Proyecto Movimiento 10.65 Hoy vamos a trabajar en la mecánica de todo lo que es la push-up, ¿cierto? Vamos a mejorar la posición y vamos a tratar de explicar como ciertos puntos importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando estamos haciendo un push-up, ¿cierto? Lo empezamos con los brazos acá, en frente, digamos así, de los hombros. Las manos están acá. La palma de las manos va a estar siempre debajo de los hombros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que uno hace normalmente? ¿Cómo lo hace correctamente? Uno trata de llevar simplemente los codos hacia atrás mientras los mantiene pegados y el antebrazo siempre va a mantener perpendicular al piso. Entonces, ¿por qué ese último pedazo que acabo de decir? Si el antebrazo se mantiene, digamos así, así, en un ángulo contra el piso, vamos a estar trabajando un poquito más lo que es el tríceps y vamos a generar como fuerzas que no queremos en el hombro. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Pensemos en la push-up como iba a una sentadilla, ¿cierto? En la sentadilla, si trabajamos la sentadilla de una manera como óptima, digámoslo así, tratamos de mantener las espinillas lo más perpendicular al piso posible y así vamos a lograr como aplicar la mayor cantidad de fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar acá con una banda pegada como ancho de los hombros y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar como a esa posición de push-up, pero obviamente con esta carga, ¿cierto? Entonces, ahí simplemente vamos a generar bastante tensión y vamos a dejar que nos jale la banda, ¿cierto? Entonces, trato de mantener siempre el codo lo más pegado, lo voy a hacer acá de frente, para que vean. Entonces, trato de mantener el codo lo más pegado y simplemente estoy tratando de mantener esa posición vertical acá, esa posición perpendicular acá, perdón, del codo, ¿cierto? Entonces, puedo buscar ahí como esquinas diferentes, simplemente voy a respirar y exhalo y simplemente dejo que la banda me jale. Voy a generar un poquito más de tensión y es simplemente como trabajar en esa misma posición, pero con una banda, ¿cierto? Entonces, ¿qué no quiero que hagan? Esto. Esto ahí no estaríamos haciendo el trabajo de la push-up que queremos. Entonces, quiero que mantengan la banda acá, perpendicular, como imaginándose que estuviera perpendicular al piso. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la primera parte. Entonces, ahí se van a quedar unos 2-3 minutos. Entonces, la segunda parte, vamos a coger una supernova y se me va a pegar acá a la pared. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La vamos a poner acá en la parte anterior del hombro y vamos a poner el brazo en rotación interna, ¿cierto? Entonces, pueden usar una pelota de la cross pequeña, no importa, y simplemente van a empezar a rodar ahí contra la pared, ¿cierto? Entonces, esto lo pueden hacer también en el piso, pero si es muy doloroso, lo pueden hacer acá, ¿cierto? Esto es simplemente opciones para hacer cosas diferentes que pueden hacer para movilizar. Eso sería todo por hoy. Gracias. Gracias.